Oh, soy support Dios, ¿por qué cuando voy en racha de 5 partidas seguidas tendréis que dar off-roll todo el rato, tío? ¡Suscríbete al canal! Y así es como se juega a slacker Tal cual, tal cual, tío ¡Oh, shit! ¡Nice! ¡Nice! Pues, buenos días a todos, bienvenidos, welcome, welcome No sé qué hora es allí, creo que son las 5 o las 6, más buenos Casi a las 6, ya supongo Pero bueno, ánimos completamente renovados, solo voy a ganar partidas hoy Subimos diamante 1, 100% Tengo la mentalidad bastante, bastante, bastante mejorada He estado pensando por qué he estado perdiendo partidas estos últimos días ¿Cuál era la diferencia entre cuando llegué a Corea y estos últimos 3 días que ha cambiado? Sé cuál es el problema que estaba teniendo durante estos 3 días, creo que sé cómo solucionarlo He estado mirando replays, he estado viendo clase de plays que hacía Un montón de RNG plays Ninguna play segura Simplemente ir a ganar la partida En vez de ir a jugar bien Lo cual es terrible Porque ir a ganar la partida, ir a hacer una play que te gane la partida No es la forma de ser constante en solo Q La forma de ser constante en solo Q es simplemente hacerlo bien cada día Hacerlo de forma correcta cada día Así que... ya Hacer eso Buena forma de empezar la partida Not bad Madre tío Madre tío Toca era una play bastante inteligente Por el tema de que acaba de morir Probablemente no tiene summoners Estas le das ¡Hayvemos Deja Deja Toda Dentro Oh Nosotros ¡No, perdón! Poca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.